Amigos, bienvenidos al primer, curiosamente el primer unboxing de este 2022, pero es que bueno, he tenido algunas figuras, pero ya llegué a ese punto en el que las tengo en un closet esperando a hacerles el unboxing. Y bueno, el día de hoy por fin voy a completar mi primera serie de McFarley Toys, que bueno, fue la colección de Escuadrón Suicida, que si volteamos esto tantito, aquí las pueden ver, aquí, atrás del repié, aquí, ahí está. Y bueno, yo estas figuras las conseguí todavía en el año pasado, a finales del año pasado, cuando ellas abondaban un poco más en el Rock Show, y las fui consiguiendo por separado, pero la que no pude conseguir nunca fue al Polkadot Man. Y se preguntarán por qué, pues yo también me pregunto, porque en realidad creo que es la mejor figura, la mejor figura que tenemos, pero es lo que une todo la BAF, o sea, es la panza de Nanaue, y pues creo que por eso es que es tan difícil de conseguir. Y de hecho en el Rock Show, pues siempre que preguntaba me decían, como, no, es que esto no lo vendemos por serie, no, es que se cuesta más. O sea, lo llegué a ver hasta en mil pesos el puro Polkadot Man, ¿por qué? Pues porque supongo que era la BAF, porque en realidad la figura, si te la encontrabas luz, o sea, suelta, pues estaba entre 250 y 300 pesos, entonces yo creo que era por eso. Pero, afortunadamente, ya fui al Rock Show en este año que no grabé el video, porque, pues la verdad te iba un poco triste, sí. Pero conseguí en un puesto, por fin, la, este, pues la figura de Polkadot Man, y de hecho fue muy cool, porque ustedes verán aquí que tiene precio de 900, 690 pesos. Pero yo cuando le pregunté al chavo, como de, oye, ¿en cuánto está? Me dijo, 500 pesos, y yo como, dámela. O sea, no sé si se equivocó, pero bueno, recuerdo que me dijo como de, es que tengo ofertas, y este, pues es de las que se encuentre, y entonces fue como, dámela, no, no lo pienso más, dámela. Y bueno amigos, por fin, pues ya tengo esta figura de Polkadot Man, y pues voy a poder completar por fin a Nanaue, después de casi dos meses. Y la verdad es que quiero agradecer, creo que no le puso su sello, pues muchas veces ahí en el Rock Show te dan como su sellito, para que, pues, lo sigas. Pero este no tiene, pero quiero agradecer al chavo que me la vendió, porque hasta me dio una que tenía atrás, y bueno, tiene su cajita como su bolsita esta, ¿no? Entonces amigos, bienvenidos al primer unboxing del 2022, y hablamos a Polkadot Man, el superhéroe. Y bueno, creo que ya les conté, pues, todo lo que les tenía que contar de esta figura, ya saben que me gusta ir contándoles mientras abrimos la figura. Pero, pues, ya aquí la tenemos, entonces, como tal, la primera, o sea, no sé si sea empaquetada, no sé si sea, pues, no sé, pero estaba en un buen precio, y creo que esta figura me estaba esperando. De todos modos, tenía varias el chavo, entonces, este, pues no creo que haya sido como la única. Pero sí fue muy cool, pues, ya por fin tener este, y como les digo, pues, es la primera colección completa que tengo de McFarlane, porque, pues, he tenido varias, pero son sueltas. Entonces, pues, ahorita creo que América, aparte creo que son de las pocas buff que ha sacado McFarlane, porque, pues, tenemos esto, la Batlimoto. También tenemos a, ¿cómo se llama esto? De aquí, miren, hasta trae doble, porque esto está muy cool. También tenemos a Bane, de este lado, se me cayó. También tenemos al Darth Father, y, pues, este, creo que ya nada más tenemos esas colecciones. Entonces, pues, este es de las pocas que sí quería, porque tengo las antiguas figuras del Escuadrón Suicida, pero, pues, esta la quería tener, porque me gustó mucho, pues, estas nuevas figuras, ¿no? Entonces, amigos, ya tenemos abierto nuestra Polkadot Man, lo abrimos y, oh, amigos, por fin lo tengo en mis manos. O sea, también estuvo guardado en mi closet como una semana. Pero, bueno, como saben, lo que me gusta mucho de estas figuras de McFarlane es que nos incluye su base. Es una base sencilla, o sea, eso es algo que, pues, digo, está bien, o sea, no es como a fuerzas que traiga una base. Pero lo que me gusta coleccionar, pues, son estas tarjetitas, ¿no? Y con esta, pues, ya tengo todas, entonces, por eso también me gusta comprarlas cerradas, porque Luz, pues, ya no trae la, pues, la tarjeta como tal. Y ahí, aquí está la base. Y, bueno, amigos, pues, ya tenemos aquí esta, cortamos el primer seguro, cortamos cuidadosamente para no rayar esto, el tercer seguro, esto. Y creo que ya nada más tendría este por aquí. Este creo que no estuvo tan difícil como otros, en uno hasta me corté, o sea, con eso les digo todo, ¿no? Ah, no, sí, sí trae varios. Yo no sé por qué es esto, pero bueno, tenemos la cabeza de King Shark por aquí, la pueden ver, demasiado cool, brillan. De hecho, creo que se le abre la boca, la trae muy pegada. Bueno, se supone que se le abre la boca, pero creo que la mía viene muy pegada, y, entonces, pues, ya será luego cuestión de ponerle algo para que, pues, se afloje un poquito. Miren, ya, ya puede ahí, abre la boca, muy cool. Y, bueno, tenemos la panza, que esta, pues, es un literal, una panza, es una dona, más o menos. No, tiene mucho. Y, bueno, ya tenemos aquí nuestra figura de Polkadot, Manny. Curiosamente, es el personaje que más accesorios trae, ya que trae esto como sus poderes, estos que lanza. Trae su brazalete cerrado y también trae sus lentes. Aquí, pequeños lentecitos, bebés. Y, como tal, aquí ya tenemos la figura. Les dejaré tomas más de cerca para que puedan apreciarla. Pero, amigos, o sea, creo que es la mejor figura que tenemos de esta colección. O sea, nada más ven el esculpido que tenemos. Aquí se puede apreciar. Creo que es el que mejor parecido tiene con el actor. Y, aparte, la movilidad está muy cool. O sea, su traje tiene, pues, las articulaciones normales, pero no tiene como tal una limitación. Entonces, pues, tiene muchas articulaciones y está demasiado cool. Y, bueno, su traje también es como de un plástico que permite que, pues, puedas mover la figura. Las piernas también las puede mover. Aparte que, pues, es una representación muy fiel a su traje de la película. Que eso está demasiado cool. Y, pues, también el esculpido es demasiado cool. Todo está demasiado cool. Su mano está demasiado cool. Y, pues, esto también es muy posable. Y ya con el resto del escuadrón suicida, pues, se vería demasiado bien. La verdad, sigo sin entender por qué es una figura tan cara. Yo creo que más que nada es por las buffs. Pero, pues, es el complemento perfecto. De las pocas figuras que tuvimos de este escuadrón suicida, pues, esta creo que es la mejor que tenemos. El mejor esculpido que tenemos. Y está demasiado cool. Y ya por fin la puedo tener. Ustedes aquí pueden ver su traje. Como les comento, pues... Amigos, en este video se me están cayendo mucho las cosas. Yo no sé si es algo, pero... Se están cayendo mucho. Pero, en resumen, amigos, ya como para concluir, creo que está demasiado cool esta figura. Ya con sus accesorios puestos. Aquí tenemos sus lentecitos. Y entonces, le quedan... O sea, le quedan perfectos los lentes. Vean, vean, vean. Qué cool se ve. Lo que sí sigo sin entender es... Yo creo que este brazalete se le cambia por este cerrado. Eso sí es una duda que yo tengo. No sé si sea el brazalete de acá. No sé, pero la verdad creo que no se lo pienso cambiar. Se lo dejaré nada más con estos que trae. Y lo que sí está cool es que tenemos como sus poderes estos que puede lanzar. Estos se abrochan al brazo. O sea, supongo que la mano se mete aquí. Y pues estos irían como así. Y ya está perfecto para que Beat combata el crimen. Nuestro Polka Totman, el gran superhéroe que siempre quiso que su mamá fuera, ¿no? Aquí ya está. Está demasiado cool la figura, amigos. Creo que esa es la descripción de esta figura. Cool. Y pues aquí ya la pueden ver en pose de superhéroe antes de que muera. Y bueno, amigos, ya porque me voy a juntar por fin a Nanahue. Y esto es algo que he esperado mucho tiempo. Así que tenemos estas partes y bueno, las vamos a juntar. Esto va abajo. Y por último, la cabeza que iría. Así. Ah, está bien bonito, amigos. Está bien bonito, la verdad. O sea, creo que sí valió mucho la pena. Y aparte está enorme. O sea, compárenlo con este. Pues sí le saco casi el doble de la altura. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado esta primera unboxing que tuvimos en este año. Esta es una figura que yo sé que ya pasó de moda. Pero me vale, me vale. Se los quería compartir porque era mucha mi emoción por armar a King Shark. Así que bueno, pues espero que te haya gustado este video. Si es así, suscríbete al canal. Compártelo para que más personas conozcan mi contenido. Y bueno, puedan ver todo lo que subo. Compártelo hasta con tu perro. Si tiene Facebook, ponlo ahí. Así que por mi parte es todo. Espero que te haya gustado este video. Suscríbete al canal que estamos a punto de llegar a los 2.500 suscriptores. Muchísimas gracias, amigos. La verdad, muchísimas gracias. Te dejaré mi Instagram en la parte de abajo. O en esta parte de aquí, donde sea. Porque está en el pizarrón, pero no se alcanza a ver. Sígueme, ahí subo dibujos que antes, pues, que subo al canal. Ahí los pueden ver. Y bueno, también subo historias de los próximos videos que voy a subir. O de mi día a día, más que nada. Pero bueno, espero que te haya gustado este video. Mi nombre es Iván. Esto es Druban. Y nos vemos en un siguiente video. Y recuerda que a veces hay que esperar. Y la vida te va a poner solita las figuras para que no gastes tanto. Eso es algo cool. Es todo por mi parte. Y te dejaré con la pared. Por si no has visto alguno de estos videos. Le piques. Así. Y ya. Lo ves. Bueno, ahora tengo que reacomodar porque no va a caber en las repisas. Yo. Lo ves. Lo ves. Gracias.